A ver, enséñame tu build, Agni. Quiero a Warchy con tres palabras, por del mundo. Encima en tres, ¿eh? Increíble. No invadimos entonces, ¿no? ¿Dices chill? Chill, tío, chill. No sé si quieres que te invadas, pues... No, no, tú eres tú el que decide. Tú has dicho no invadir, y yo digo, pues yo que sé, invade si quieres, pero... No, no, yo no invades. No vas a invadir, no invadas. Os invado yo, ¿vale? No, no, tú no puedes. Venga, a mirarte. ¡Warchy, tío! Ah, vale. Que venga a mirarte, venga a mirarte. He comprado un tier 2 de heavy mace, ¿o qué? Y tal. Pues claro, tienes un pavo de calibre de World Champion, ¿no? Y están 2.300 desbalanceando todos los puto games, tío. Es que tengo el mismo el que con mi SMURF, ¿sabes? Con mi Jota. O sea, imagínate. Imagínate. Ah, tío, clásico Blink pesado, tío. Casi te robo uno, ¿no? He intentado. No, por suerte aguanto, pero... He tenido que forzar el puto bits. Yo siempre cometo el mismo error con Agni, ¿por qué? Me creo que... Me creo que tengo early y es literalmente uno de los peores dioses que he jugado en duel en mi vida, ¿eh? A ver, sí, pero el problema es sobre todo... Claro, pero sí da igual. O sea, al final que me fuerces eso ahí, no cambia nada. No, que vale. Ahora tengo con un Jotun, si te pillo con un combo, te cuantoteo. Ya, pero bueno, no me pilles. Ya está. No, claro. Tratado de paz. Sí. Pero no me acordaba que tenía que comprar, tío. Mirad. Vaya puta build que te has probado, ¿eh, cabrón? Está saliendo redondo. Bueno, tampoco hay mucho que hacer. El early de ese bicho, tío, no... ¿Te vas a hacer el primer play anti-credited? Sí, sí. Tú empezarás a taquearlo, pero con defensa. Tú lo que eres, eres un pussy, tío. No, no, es la estrategia. Una estrategia de un pussy, ¿no? ¿De qué me sirve...? ¿De qué me sirve, dime? ¿De qué me sirve tener el TRS? De nada. No, de nada, ¿eh? Pues si ya se ha dado cuenta que tampoco te hace falta el otro. ¿Ves? Si hubieras tenido Bish ahí, pues no te mueres. No, hubiera muerto igual. Porque tenía que tirar el dash fuera y ya está. Pichado, te metí dos básicos. Suficiente por lo visto. Hostia, no te quito nada con el Tiki Taka, ¿eh? Claro, claro. Se da mucho. Encima lo pillas igualmente con el 1. Qué asco, tío. Qué asco. No sabía que pillabas eso igual. Está bien tu torre al minuto 2, ¿eh? Nah, pero eso se aguanta. De hecho, ¿no estás tanqueando ahora? No. ¿No llegas a tanquear? Qué putada, tío. Joder. ¡Bestido, socorro! Si no tienes ni maná, tú. ¿Qué te vas a intimidar, tú? No te vas a andar, tonto. ¡120 un básico! ¡130 un básico! Oh, se muerto. No creo, porque me muero yo con lo mismo. Tengo que tunearlo. ¿Ah, no? ¡Hostias! Bueno, creo que te acabaré pillando y matando, supongo. No tienes maná, pero... ¡Ah, fuck! Si te pillaba ahí, cambiaba mucho todo, ¿eh? Sí. La verdad es que he perdido el game ahí. Nah, a ver, perderé. Qué exagerado que eres. Pero si te dejas matar ahora, te lo agradezco, ¿eh? Sí, ahora mismo me dejo matar, si quieres. ¿No? Pues no, la verdad es que no. Vale, hasta luego. Haciendo trampitas el tío este. O sea, que trampitas. Iba por tu blue y digo, oh, coño. ¿Un ángel? ¿Qué haces viniendo a por mí? Pues porque lo tengo a ti y me va. ¿Dónde tienes toda la wave? Ya, pero ¿qué es más worth? ¿Matarte, llevarme los dos buffos y luego pillar la siguiente wave? ¿O pillar una wave, no robarte el blue, no matarte? Pues yo qué sé, supongo que la... Supongo que la primera, ¿no? ¿Cuántas capaldas? Pues un montón. Conseguiré un stack y moriré. Y ya está. Conseguiré un stack y moriré. Me conformaré. Es un montón, dice. Joder, tío. No, pues está bien tú no a bugle, ¿eh? Bueno, cuando llegue, cuando llegue. Sabes que estás Wilson de late con alguien. Sí, no, bueno. Eres un mente humo del carajo, ¿eh? Me encanta. Tío, qué asco. Es que te quito 10 aún. A ver si puedo matarte o algo aquí. Sí, igual, sí, sí. Es que no te quito nada. O sea, es que este personaje está muy muy planteado el tuyo, ¿eh? O sea, que me peguen básicos de 100 y yo te quite literalmente 10 de vida, tío. ¿A qué se debe? O sea, que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. ¿A qué se debe? Uy, no me han matado. ¿What? Ah, porque se te han acabado los stacks, ¿no? Ah, se te han acabado los stacks de la pasiva, supongo. 70 más quitados, ¿sabes? ¿Qué penos? ¿Cuándo dan a Warchi? Pues en late, supongo. En late, en late. Ya verás. Tío, es que solo huye, tío. ¿Dónde está low? Cuando estoy low, ¿no? Cuando no tengo mana. ¿Dónde está low? Sin mana y sin nada, tío. Huyéndote. Sí, si estuviera low y tuviera mana, iría por ti 100%. Oye, eso no es una gema, ¿no? ¿El qué? Ah, vale, vale. Digo, es que ese es el ítem que casualmente no quería que jugara a SOS. ¿Ese? Nada, eso es mierda. Bullfuck. Chuy, me has quitado 70, tío. Qué daño, ¿eh? No tengo ni defensa. Confío, confío. Confío. Si es que soy level low, ¿qué voy a hacer? No, nada. Encima vas a full daño. Muy yolo, ¿no? Voy a intentar defender ese fire. Ni vengas. Cosí te lo robo de... No quería tirar el 1, pero casi me lo robas con el... Tío, ese dash, tío. Era un dashín, tío. Era un dashín, tío. Para remake. Remar, remar. Vamos a jugar. Es que me he dejado matar muchas veces en terribio como un retrasado. Picha, pero que va a ser así tolgame. Que no, que no. Que eres un Hércules. O sea, que soy un Hércules. Que da igual. Dame caso. Que me sacas demasiado ítems, tío. Tienes que sacarme farmeo, pero no demasiado. Que no se puede contra Hércules, tío. Que es que es un personaje que... Es que no tiene sentido simplemente el puto personaje. Tiene unas mitigaciones base. O sea, va sin ítems de defensa y tiene más defensa que un tío común. Íteme de defensa, tío. No tiene ningún sentido. O sea, que te activas el 3, tío. Pero si te tiras el 3 y tiene más protecciones. Bueno, pues claro, como no te lo tiras. Pero de base tienes un montón. Igual que eres un puto warrior. Que mete unos hostiazos como si fuera yo que sé. Jesucristo. Ni siquiera un puto dios. ¿Sabes? Porque tengo una pasiva. Claro, tengo una pasiva que por alguna razón te da 70 de power. ¿Sabes? No te pases, cabrón. Son 15. No, creo que es 25. Sí, 80 te da. No te joder. Te da 25 por stack. Son 4 por stack. 5 por level. Es decir, que ahora mismo me está dando 21. 21. Pero en total, en total, digo. ¿Cuánto daba? Sí, sí, 21. Bueno, pues si pones el total, sí, 70 y algo. Pichada, a nivel 20. A nivel 20. Bueno, ¿y qué va a dar? Si a nivel 10 ya da 40 por lo menos. 80. Que es como un puto ítem. Me voy a comprar la poti. Yo sí voy a comprar la poti, tú. Que ahora estoy ya. El saludito me ha corrompido, tú. Con la poti. Con la poti de asco, tío. En la tienda. Y vas con Hércules, tío. Tiene que ser absurdo el Hércules. A nivel 10, pum, pote. Ya, ya. Yo espero que la gente no vea tus vídeos. Porque si no, se hacen una puta mierda de gente haciendo eso, tío. Pichada, si ya no me hago la poti. De hecho, la parte anterior no me la hice. Ni con Kufemo ni con Ganesha. ¿No? ¿Por qué? Porque son magos, tío. Es una mierda la poti con magos. ¿Ah, sí? Me da 70 de power. No es lo mismo que... A ver, está bien. Pero no es lo mismo que 40 de... Del otro, ¿sabes? ¿Pero no da pen? Sí, 10 de pen también. La pen no está mal. La pen no está mal. ¿Ha tardado más que costumbre o no? No se parece. ¿Por qué? No sé. Habré fallado con pasivo. Con esa King a lo mejor me ganas, eh. Esta King es la buena, ¿no? Sí. ¿Qué haces? Taquear. No es Word, ¿no? Matar, si voy a jugar bajo tu red, te he dicho. ¿No me vas a pelear al red? No. Siguiente de muerto ya, haciéndolo. Pero si estás medio viniendo, cabrón. Ya, pero lo tengo que taquear aquí. Mira. Pichas, no me vas a pegar ni un básico ni nada. No, no, no. Uy, ya no sé si quiero jugar esto, de Warchip. No, no. Tú has creado un Hércules. Pues yo voy a jugar como se tiene que jugar contra Hércules. Ya está. Y luego ya me contarás. Luego ya me contarás. ¿Tú estás jugando contra Hércules? Pues no haber piqué a Hércules. A ver si me has pedido tú, hijo de puta. A lo sé, a lo sé. ¿Y qué quieres que haga, tío? Que juegue como si estuvieras jugando contra un Apolo o qué. Pues eres un puto Hércules, tío. Lo que hay, tío. ¿Tú has cambiado aquí, por cierto? Aún no. A ver, cambia. Dios, cagada. Y por la media solo. A ver. ¿Sabes de alguna forma de conseguir el pack de voz? LATAM. Ni idea. En cofre, supongo, ¿no? No tengo ni idea de cómo va el de level up. Te va a hacer morder el polvo. Supongo. Mira cómo te pego básico. Te quejarás. ¿No te ha dado el fuego? Qué asco, tío. ¿Qué piqué más en contra de Hércules en Conquest? Muchos. Hércules no es muy bueno en Conquest. Tiene que saber jugar muy bien. Serké, Tai, Ganesha, Heindal, Cthulhu, bueno. Los Gangs. A ver, los Gangs no son tan importantes. No sé que tenga una Serké toda alguna mierda así. Se va que al tío, pero qué asco, es cagado. No, no me va nada, tío. Joder, si hubiera cancelado ese back, hubiera estado mucho mejor, la verdad. Joder, tú. ¿Es el personaje de Leid? Depende de qué... Yo qué sé, tío. Depende del... Ah, cabrón. Depende del... 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 Era worth perder uno. Bueno, yo te maté. Fabila, Jolito. Fabila. Que te vas a morir del asco conmigo. Esta partida. Me vas a odiar a partir de ahora. Me vas a odiar. Nah. Aunque ya dio tu personaje, pero... Fichas, no están ni para contestar a los buffos ni nada, tío. No, no, no. Voy a jugar a ganar. Pero es que vas a perder igual. Ya ven. En este momento no vas a poder defender el Fire. Y... Te voy a finiciar en la cara. Ya veremos. Vale. Eso es lo que quiero probar. Si no, estaría probando cosas, ¿sabes? Vale, me llevo unos cofrecitos. ¡Vamos, baby! Vale. ¡Qué as poti! ¿Qué poti va a llevar, tío? Ah, no, no. Veía algo rojo. La pasión era. Ah, vale, vale. ¡Qué as poti! Tío, poti, tío. Se acaba de subir al 10, ¿sabes, tío? Es posible, es posible. Es posible, es posible. Es posible. No sé cuándo había subido el level. Como me sacas mucho, digo, no sé. A lo mejor la he pillado antes. ¿Un barrio que más recursos tiene para los ganks o difícil de bankear? Bukong. Osiris. Que mira, te quito 100 de una bomba, tío. O sea, me parece ridículo, tío, la verdad. O sea, me parece, verdad, ridículo, tío. Meterte esa puta mierda que te curas, ¿sabes? Es que no tiene sentido, tío. O sea, llevas un breastplate, tío. Ya, ya, la verdad es que sí. O sea, te estás tirando. Te estás tirando contigo, ¿verdad? Es que hay que quejarse del puto Hércules siempre, tío. O sea, de Hércules hay que quejarse todo el rato. Si solo es bueno pegándose hostias. Me da la ropa, tío. Solo es bueno pegándose hostias. Me hace gracia. Hostia. Ah, ¿qué pasa? ¿Que May solo va a pegarse hostias o qué? Hombre, la duel sí, literalmente. Duel, pero picha que juega a duel, el 10% de players de May. Yo que sí. Yo juego a duels y por eso me da asco. Pero está bien también. Claro, ¿qué línea juega? ADC es más o menos. Chaguarchi, tío. Ni deje de eso. No sé, pensaba que te he llegado con el gas ese al menos. No sé, pensaba que te he llegado con el gas. Tienes que ir. No sé, pensaba que te he llegado con el gas. El puto Excepto le ha pegado a, no sé, tío A Tutankamón, ¿sabes? ¡Despía! ¿No te da la sensación de que no me matan nunca, Julio? Fichada, tengo 3.000 de oro Ya, pero como que tengo yo un poco de vida, ¿no? Tengo 3.000 de oro Y ahora está muerto ¿Es esa sensación de que te quito toda tu vida y me la quedo yo? ¿No te gusta? Está guapa, ¿eh? Lo único que me jode es lo del crowd control reductio Por la cara, un ítem de ese estilo tiene crowd control reductio Ya, la verdad es que hay cosas raras en este juego, tío Y esa es una de ellas, desde luego Si se ponen a jugar así con Ergur, imagínate si jugase morri No, picháis, jugase morri estará llorando, ¿qué, bro? No puedo hacer nada contra eso Me voy a ir Me voy a ir a la torre si quieres un rato Un rato, no, la voy a tirar Pues tírala, tío, me da igual, me da igual todo ya No me ha ido a jugar bajo torre Nada, porque siempre ya sabes que soy un poco greedy, pero... Bueno, pero ahí te he forzado bien Mira qué chances tengo de matarte, cabrón Madre mía, tú Joder, se me está quitando la vida, tío La verdad es que sí Lo que pasa es que hay que jugarlo más lento Poco a poco Poco a poco Poco a poco, Julito De eso va esto Poco a poco Unas kings y los tumbas en la lona A ver, no me ha los fios Se está huileando demasiadas vidas Yo creo que unas kings ahí pueden venir frescas ¿No crees que sea worth unas kings? No sé, puede ser Pero lo que pasa es que las kings se ven muy reducidas por la defensa en realidad, tío Tiene un poco bite, ¿sabes? Las kings Bueno Yo creo que las kings son un poco bite Vale, vamos a testear un poquito esto Ahora a ver qué tal Vale, difícil, tendrá que jugar bien Hércules estilo Arturo Arturo ¿Por qué nadie va a defender el fire? ¿Me lo hubiera hecho en la cara? Eh, no, lo iba a mirar Lo iba a mirar ¿Pero cuántas rocas más pegado, tú? Tres Falta de respeto, tío Qué pina, tío El puto Cusweaver nos ha bloqueado por poquísimo ¿Qué iba a bloquear? Un healing Con todo Tenía ya el blink, tío Mal lo he calculado, coño Si no lo he tirado en ningún momento Pensaba que lo había tirado antes Oh, Dios ¿Qué me ha dado entonces? Si no me ha dado 15 Siempre que te haces con ese puto personaje retrasado ¿Qué me ha dado un saludito? Sí, me falta todavía el divine, pero Que no quiero En realidad no tendría que haber peleado simplemente Por eso he muerto Porque tengo que esperar a la full build, gente Y ahora he perdido el fénix, así que ha sido troll Básicamente Es que si peleas una vez antes de estar completo No vale la pena, tío Te mueres No se ha dado tanto en defenderlo No, me viene mejor tener el divine Yo creo Antes para intentar pelear esto ahora Es que sincronos, tío Bueno, a ver No tengo mal cooldown tampoco No tengo mal cooldown tampoco Bichas, te mataba con el blink ¿Por qué te has quedado ahí? Bueno, estabas combate, ¿no? De los minions Bueno, me quedaba en 3 segundos Pero seguro que no lo hubieras calculado ¿Ha sido el red ya? Ok Dominance Un poco mierda, ¿no? Eso, en realidad Bichas, te mete una hostia por básico, cabrón Ya, ya, pero no sé ¿No te rentamos en ninguna otra cosa? No sé Es que normalmente no llego aquí Un personaje como para llegar a algo Hostia, la tabla empieza a rascar, ¿eh? Ya está pull ¡Pero puta cura, loco! Pero bueno, no está mal No sé si no seas aún, ¿no? Tiro el 2 Para ver que tires tu puto 1, tío ¡Qué putada, tío! ¿Por qué no has tirado el 1 ahí, tío? No lo tenías aún Estos muy para adelante, digo No ha sido ni de coña Hijo puta Si le doy no más Si le doy no muero Yo creo que te gano con esta build Es bastante sólida ¿Qué es un Hércules? ¿Qué es un Hércules? ¿A Hércules nada más que le puede ganar Un Zoncuyabásicos O una Efe Un Zoncuyabásicos Un Zoncuyabásicos Yo creo que no le puede ganar Otra cosa ¿Qué es un Hércules? ¿Qué es un Hércules? ¿Qué es un Hércules? CC por Antarctica Films Argentina